Música Yo si quiero que los niños y las niñas vayan a la escuela, que conozcan su realidad social, que sepan analizarla y transformarla y tener mejores ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y demandan sus derechos. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inician y finalicen la primaria. Comprometidos con la educación. Comprometidos con la educación.